Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49, muchísimas gracias por andar por acá. Vamos a entrar en materia, se acabó la pretemporada, se viene la temporada regular y vamos a analizar al último rival de nuestros 49ers en este 2024, los Detroit Lions. Así que agárrense porque comenzamos... ¡FORI NINERS! Terminó la pretemporada con un empate a 24 contra las Vegas Riders y bueno, fue la última oportunidad para los jugadores de buscar un lugar en la escuadra. Esta semana fue dado a conocer el 53 final y no hubo muchas sorpresas, más bien ausencias al no tener a Trent Williams por el momento allí, la ausencia de Drew Greenlow por lesión y claro, la aparición de Brandon Ayuk que aunque no quiere jugar está bajo contrato y la organización lo toma como parte del equipo. Como sea, una pretemporada que nos dejó ver el potencial de jugadores novatos como Dominic Pony, Malik Mustafa, Jacob Cohen o Isaac Gerendo que fueron los más destacados y bueno, ver qué podemos esperar de algunos hombres, sobre todo en la línea ofensiva y el perímetro, nuestras unidades a reforzar este offseason. Pero bueno, cerramos ya la pretemporada y el análisis de los rivales de los Niners para 2024 en esta edición y nos preparamos para el arranque de la temporada regular y lo que se viene aquí en Canal 49, así que entremos en materia. El último rival a revisar son nada más y nada menos que nuestros rivales en la final de la Conferencia Nacional, los sorprendentes y bien armados Detroit Lions, quienes tuvieron un 2023 realmente para la historia, pues ganaron la división norte de la Conferencia Nacional después de 30 años, con récord de 12 ganados y 5 perdidos. Jugaron su segunda final de la Conferencia Nacional después de 31 años y se quedaron a nada de jugar su primer Super Bowl en la historia. De hecho, nos tuvieron en la lona por casi tres cuartos hasta que San Francisco se aplicó y luego meterse al Super Bowl. De otra manera estaríamos hablando de los campeones de la Conferencia Nacional, pero lo de Detroit fue realmente increíble, con un gran equipo, lleno de talento y un coach que les ha cambiado la mentalidad y la mística a los Lions. Y este 2024 se esperan grandes cosas de esta organización, así que veamos un poco más a fondo qué fue de ellos el año pasado y qué esperaremos en este 2024. Jared Goff fue el segundo mejor mariscal de campo de la liga, solo detrás de Tua Tango Bailoa, con sus 4.575 yardas. Amon Razay Brown fue el tercer mejor receptor de la liga y esto hizo de este ataque el tercero mejor de la NFL, solo detrás de Miami y San Francisco, el segundo mejor por aire y el quinto mejor por tierra, promediando 27.1 puntos por encuentro. Ben Johnson es su coordinador ofensivo desde 2022 y ha logrado acomodar las piezas y resurgir la carrera de Goff en Detroit. La meta para los Lions es ser la mejor ofensiva de la NFL en este 2024. Veremos si tienen lo necesario. Aaron Glenn es el arquitecto de esta unidad desde 2021. Bajo el mando de Glenn, esta unidad fue 19 general en 2023, 27 contra el pase, pero la segunda mejor contra la corrida, permitiendo 23.2 puntos por encuentro y en post temporada, esto les costó no poder meterse a la meta final. Fueron la antepenúltima unidad en el postseason, penúltima contra el pase, 5 contra la corrida y permitieron 26.7 puntos por encuentro. Lo de Detroit y sus aspiraciones para esta temporada recae mucho en esta unidad y lo que hayan hecho para reforzarla. Los Lions demostraron que son de verdad en este 2023. Regresaron de su largo letargo y de qué forma. 2023 fue un sueño para esta organización, acostumbrada a décadas de fracasos, años de mediocridad y hasta ser el asmerreír de la liga por mucho tiempo. Y es que después de 7 años, volver a jugar play-offs fue un nuevo renacer para este equipo. Y más aún llegar a un NFC Championship. No hay mucho que agregar, los Leones tuvieron un 2023 de ensueño y en 2024 su meta es aún más grande. La agencia libre para Detroit tuvo como prioridad su defensa, pero revisemos sus movimientos más importantes. Empecemos con los que llegaron. Carlton Davis, esquinero de Tampa Bay. DJ Reader, linero defensivo desde Cincinnati. Marcus Davenport, edge de los Vikings. Kevin Salter, guardia derecho de los Ravens. Ben Neiman, linebacker de los Broncos, dentro de los más destacados. Veamos qué se fue. Cameron Sutton, esquinero a los Steelers. Chauncey Gardner-Johnson, safety a los Eagles. Will Harris, safety a los Saints. Jonah Jackson, guardia izquierdo a los Rams. Muy poco realmente abandonó la organización y lograron mantener al equipo prácticamente intacto en esta etapa. Se movió en la zona profunda y era lógico, pero una agencia libre que no afecta en el equipo sustancialmente y posiblemente le ayude con algunos de los elementos mencionados. Ahora vayamos al draft, una etapa que tuvieron que aprovechar al máximo. La clase 2024 de los Detroit Lions fue muy escasa con solamente 6 picks, pero con 4 defensivos y 2 ofensivos. Veamos quiénes son los nuevos leones. En la ronda número 1 con el pick 24, el esquinero Therion Arnold de Alabama. En la segunda ronda con el pick 61, el esquinero Ennis Rackstrow Jr. de Missouri. Para la cuarta ronda con el pick 126, el tackle Giovanni Manu de University of British Columbia. En la misma ronda 4 con el pick 132, el safety Sionevaki de Jura. Para la sexta ronda con el pick 189, el dinero defensivo Mekki Wingo de Alessio. Y por último en la misma sexta ronda con el pick 210, el guardia Christian Magoni de Boston College. Un draft para el perímetro en su mayoría, con dos esquineros en sus primeras selecciones, además de un safety en la cuarta ronda. Algún liniero defensivo y dos linieros para la online. Un draft cantado para Detroit. Veremos si Arnold y Rackstrow son de impacto inmediato. Los Detroit Lions son después de los 49ers para un servidor, los favoritos en la conferencia nacional y 2024 solamente apunta para ser otra gran temporada para ellos. Solo hay algunas interrogantes. ¿Goff será capaz de repetir lo hecho en 2023? ¿Campbell seguirá con la suya de jugarse cuartas oportunidades a diestra y siniestra y la defensiva mejorará con lo hecho en el offseason? De ser así, Detroit tiene todo para llegar al Super Bowl. De lo contrario, podríamos ver un equipo perdiendo el rumbo en la NFC Norte, que no será sencilla con unos Packers peleando por todo. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones, síganme en las redes sociales. Y pues bueno, señores, nos vemos en la próxima, que ya será de temporada regular. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners!